¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A favor o en contra de eso! no somos quienes para evaluarlos la verdad que no no hablo mucho de de situaciones que a mí no me no me interesan en el fondo ¡Gracias! 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 continuamos con la pregunta de Edgardo Riveros ¡Soy Chile! ¡Buena tarde John! ¡Buenas tarde Edgardo! ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Usted? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. John, le quería consultar acerca de lo que viene para Santiago Wanders Usted es un hombre interiorizado en el club, que trabaja junto a los cadetes y en raíz de esto quería consultar que para usted ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo entrenador que debe llegar al primer equipo? ¿Cuáles son las características que le debería demostrar para que el equipo pueda desarrollarse plenamente, se podría decir? Sí, efectivamente he estado en varios procesos en varias oportunidades dentro del club pero hoy día son las personas en cargo distinto que deben tomar decisiones orientarlos desde donde es el camino eso lo hacemos a diario nosotros en cada función que cumplimos en cada rol que nos desempeñamos dentro del club tratamos de ir orientando y ayudando en la construcción de un Wander que lo quiere lo quiere toda la gente de Valparaíso un Wander que por historia no deja de generar jugadores jóvenes un Wander que por historia le ha tocado luchar a veces, muchas veces con más adversidades y también ha sufrido más de lo que debiera una ciudad que ama a su club y en el fondo nosotros tratamos siempre en cada como lo repetimos en cada labor que nos toca dentro del club cada cargo que tenemos que desempeñar ayudar en eso en la construcción después los perfiles y la orientación tiene que ver también con el plantel que tiene Santiago Wander con la juventud que hoy día está con esa estructura de jugador joven jugador adulto poder entender el camino que también quiere llevar la institución en base a a cómo proyectar jugadores jóvenes en qué momento deben ellos jugar en qué momento deben ascender a un plantel profesional pequeños detalles que que te pueden ayudar un poco en la construcción de un club pero pero la línea de quién de a quiénes van a buscar siempre que eso termina siendo responsabilidad de las personas que están en cargo superior a los nuestros muchas gracias no de nada de acuerdo continuamos con las preguntas de Roberto Córdoba Verde Suecia TV bienvenido Roberto muchas gracias Nicolás se escucha bien si bien bien perfecto John estamos vivos para el postpartido en Verde Suecia TV aprovecho de saludarlo consultarle un poco siente usted que en el especialmente en el segundo tiempo se notó mucho el trajín que realizó durante buena parte del partido Jefferson Castillo sobre el costado izquierdo con la subida lateral de ellos que tuvo que bajar a cubrir continuamente y que ese trajín fue el que definitivamente en la parte final del encuentro terminó provocando que ellos se nos volcaran encima y empezaron a meter balones al área el desgaste que tuvo el desgaste que tuvo el desgaste que tuvo San Hueso en una posición que muy pocas veces ustedes lo han visto el desgaste que tuvo Martín por hacer un recorrido largo el desgaste que hizo Joaquín Pereira por venir de un castigo y venir a jugar de vuelta después de mucho tiempo en una gancha sintética el desgaste es de todo si bien es cierto ustedes a lo mejor visualizan a un Jefferson en una posición más creativa más en una zona en donde él está más cerca de Marco pero Copiapó en una zona media en donde tenía mucha gente poblada nosotros buscábamos que él en los lugares donde se pudiera ubicar pudiera construir y jugar sí tuvo que hacer recorrido largo porque porque Tindado se terminó posicionando como un extremo y en ese intercambio de posición entre entre Cubillo y él en los primeros minutos lo hicimos recorrer bastante en los primeros minutos lo hicimos recorrer harto y obviamente el desgaste como un desparrillo del partido y de la posición iban a hacer que Jefferson se terminara agotando calambrando pero pero era el desgaste de todo siento que ejemplificar en alguien en particular no es bueno siento que el desgaste que hacen todos los jugadores los que entraron los que no entraron los que se quedaron en Valparaíso por tratar de sacar esto adelante hay que hay que a rato valorarlo y soy en duda que hay que trabajar y entrenar para que para que ellos sigan mejorando y obviamente si el día Jefferson aguantó 60 a un ritmo de esta intensidad tendrán que aguantarlo eso es parte de los que estarán a cargo y los que tendrán que evaluar a cada jugador para sacarle mejor rendimiento aprovecharme la última le quería consultar sobre Pereira a muchos nos quedaba la sensación especialmente viendo lo que él había hecho anteriormente en su carrera que donde él más se siente cómodo siendo el eje del equipo el 6 el más cercano a la línea de centrales en la primera salida y que hasta ahora en Wander se la había visto más en una zona de interior hoy día por momentos se le vio un poco más cerca a la zona del eje con un Martín que a lo mejor se iba un poco más a las zonas interiores lo valora de esa manera considera también que él se siente más más cómodo siendo el eje que jugando en zonas interiores es que a ver la verdad que Martín Martín y Joaquín hicieron un partido desde lo que nosotros pretendíamos y buscábamos que era un poco cerrar los espacios a esa espalda que es donde Luna se posiciona y hacer retroceder a Luna a Medela a zona en donde tienen que lanzar en donde tienen que construir en base a balones más largos y lo hicieron bastante bien los dos construyeron una zona y se la dividieron a rato hubo un par de jugadas que nos pilló fuera de posición pero gran parte del partido los dos pudieron construir desde ahí el ser sólido desde la parte defensiva y siento que es un buen partido eso le digo la verdad que cada uno de los jugadores cumplió con la tarea asignada cada uno tratamos de buscarle en cuanto a sus virtudes que nos podían entregar que podían entregarlo en este partido que obviamente fueron pocos días de trabajo uno no puede decir que el equipo juega o pretende tener un modelo de juegos en lo que no es la idea nosotros tratamos de buscar cómo sacarle a cada uno de ellos el mejor rendimiento y que nos pudieran entregar en distintos momentos del juego perfecto yo muchísimas gracias por el tiempo que tengan un muy buen y cómodo regreso a la zona no muchas gracias a ustedes que estén bien muchas gracias muy bien le agradecemos al profesor John por su tiempo y buena disposición también le deseamos un muy buen retorno a casa a él y a todos los integrantes del plantel nos veremos pronto no importa solamente solamente un saludo a toda la gente de Santiago Guander a mi familia la verdad que a veces las cosas suceden en algunos momentos que uno menos las espera así que para mí fue una linda experiencia hoy día poder ayudar a la institución le envío un saludo a los administrativos del club a la gente que muchas veces no se ve y que son muy importantes la gente que trabaja en Escomplejo los profesores de formativo y que ellos también sufren y obviamente la pasan mal en los momentos que a la institución le va mal y hay gente que lleva muchos años en la institución y que le ha tocado vivir cosas bastante feas y obviamente con mucha tristeza así que el camino hacia ellos y esperan que este tipo de un día lo más pronto posible pueda despegar y salir adelante y poder estar en los lugares que se merece y que deberíamos estar hace rato así que eso Nico saludo a toda la gente muchas gracias profesor agradecemos sus palabras a su trabajo y su esfuerzo y la gente que nos está viendo en vivo también nos lo está haciendo saber a través de los comentarios están todos muy agradecidos profe así que sin más le deseamos un muy buen retorno a casa y nos estamos viendo muy pronto muy bien Nico chau 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 ¡Bienvenidos a Wanderinos! Ahora sí, estamos de vuelta en el postpartido por Verde Suecia TV para analizar el empate entre Santiago Wonders de Valparaíso, el decano del fútbol chileno y Deportes Copiapó en el Norte. Uno a uno anotación de Popín Castro para el elenco porteño que tuvo que empatar el partido, sobreponerse a un autogol de Luis García cuando la primera mitad ya expiraba. Acabamos de escuchar la conferencia de prensa de John Valladar, espero que se haya escuchado todo bien, vayan diciéndome en los comentarios, si escucharon algo, de lo contrario les pido perdón desde ya. Y ya tengo preparado al primer panelista, un hombre muy deseado por parte de cierta parte del público de Verde Suecia TV, con su pelada reluciente habitual. Ya está absolutamente preparado para unirse a este postpartido y aprovecho de decirle, ¡velkommen al postpartido por Verde Suecia TV! ¡Al señor Esteban Álvarez! ¡Muteado Esteban! Ahora sí, ahora sí. Esto ya es tu tradición, yo creo que si tú no entrarás muteado la gente no sentiría que eres tú. Sí, bueno. Buenas tardes Roberto, buenas tardes a todos quienes se van a sumar a Verde Suecia TV esta tarde. Aquí estamos, después de este partido interesante en el norte, se veía de alguna forma un lugar complejo para jugar, en un lugar con mucho sol, con una cancha que se veía de estas, como dicen en buen chileno, come pierna, ¿cierto? Se notó el desgaste. Se notó el desgaste, el cómo, por ejemplo, la pelota transitaba de manera lenta, o sea, me refiero al transitar de la pelota en una cancha como esa. Imagínate que Xavi se equivocó por la cancha del Eichhardt Frankfurt, o como lo diría un alemán, el Eichhardt Frankfurt, el equipo alemán, se quejó por esa cancha, la encontró seca y que la pelota no corría a la velocidad que le acomoda al Barcelona. Imagínate si jugaran la de Copia Pop. Sí, se desmayó. Come pierna, dicen por ahí, come pierna, dicen por ahí, ese tipo de cancha. Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí estamos para analizar este empate, que deja varias sensaciones al respecto, así que vamos a ver, junto a los demás panelistas que se vayan sumando, más los amigos que se vayan sumando a la transmisión, vamos a tener una tarde. ¿Qué te parece a ti que haya un panelista que me haya hablado una hora acerca de que el postpartido lo teníamos que hacer directamente una vez terminara el partido? Sí. Le insistió continuamente en aquello. Lo hago de esa manera, doy además media hora, que él me decía que no diera esa media hora, que hay que empezar al tiro, o sea, termina y empieza. Claro. Y que todavía no responde y todavía no se conecte, justamente el que más insistió, usted como profesor, ¿cómo valoraría a un alumno que fuera que mostrara ese tipo de actitudes? Conversaría con el apoderado principalmente, ¿ya? Conversaría con el apoderado para saber qué está pasando, porque en el discurso nos quedamos nomás, entonces me gustaría hablar con el apoderado para saber las verdaderas razones de lo que está sucediendo con el panelista X. Y hablando del panelista X, le aprovechamos de decir, ¡Velkommen al postpartido de Verde Sucia TV a un guanderino del interior suelto! Al señor Danilo Márquez. ¿Qué fue con el panelista X? ¿Qué pasó? Con el mic, justo cuando lo te está pelando, es impresionante. ¿Qué pasó, qué pasó? Nah, pues si es que... Pon el teléfono para pedir la comida también, pues... Al final aprendemos, no tenemos que poner la publicación de la transmisión justo cuando termine el partido, porque la publicación se borra si no entramos a esa hora. Así que aprendemos para la próxima, sí. Nos borró toda la cuestión, tuvimos que crear todo de nuevo en dos segundos, y a la vez con el licuado diciéndome, pero vaya a venir a conferencia o no, el jefe de prensa de Wander apurándome por un lado, hice lo que tú me dijiste, me conecté a la conferencia con el iPhone y cambiándomelo a... Oye, el... Más estresado que el Dani González en los últimos minutos la defensa de Wander. Oye, el Discord, prendí la transmisión, apenas partió el TNT, fueron como... Yo le dedico a la gente que no, pero como Danilo Márquez maneja mi Discord, que se me había olvidado ese detalle, entonces Danilo dijo sí y lo sacó nomás. Pero a la hora que decimos que sí, la sala no vive. No, si la... Espera, deja terminar la historia, po. La inicio 15 minutos antes que empieza la transmisión. A los 14 minutos la sala estaba reventada. Llena. Eso que dije que no había. Se reventó el tiro, al tiro así, pero en un minuto, pero en un minuto. Y ahí algunos de los muchachos que también tenían TNT empezaron a compartir ellos su transmisión. Y ahí uno dijo, chiquillos, voy a dar el puro menos tiempo porque después me voy a almorzar. Así que se colgó y después volvió a vos. La profesionalidad, ¿eh? No, pero que... Sí, sí, sí. Que de alguna u otra manera intenta facilitar el acceso al partido a la gente que también tuvo la oportunidad de verlo, claro. Vamos a ir con los comentarios que van llegando ya. Y nos dice Andriu Vicencio Romano, el gran relato ahí sobre la intro de apertura que tenemos ahora en VerdeSocia TV. Esa la puse en realidad porque fue una vez Esteban Álvarez quien me dijo que debe haber sido de lo mejor que yo he hecho, me dijo. En su momento me felicitó mucho por ese relato en específico y le gusta mucho el final de ese relato a Esteban Álvarez. Fanático del final de ese relato. A ver, vamos a ir con los comentarios y activo el audio de Esteban porque tiene un retorno raro. Así que cuando le doy el pase, le activo el audio. Roberto Rifobusto me dice, hola sueco por Pégano y el partido parece que me perdí el sufrimiento semanal. Bueno, sí, se sufrió, pero se pasó un poquitito mejor de lo que lo veníamos pasando últimamente. Se notaron avances. A ver, yo creo que se ratifica algo que yo he señalado hasta el cansancio. Sin cepeda, además, que yo me enteré, lo publiqué por Instagram, a Graciela Diego también, que me ayudó a compartir la información, que me enteré. Que lamentablemente pesa su intención, el tobillo dijo otra cosa. Era así de simple. Él quería jugar, pero el tobillo le decía, no podía jugar. Era tan simple como eso. Y yo en su momento dije, cuidado con los E-15, porque los E-15 son raros, muchachos. Yo soy un experto en E-15 de tobillo, porque no del área médica, pero sí porque lo he sufrido desde los 13, 14 años de mi época en el DPA. Después por una pequeña época en Wander. Y es un tema que, a ver, había E-15 que me podían dejar afuera dos días. Había E-15 que incluso me daba el E-15 durante el partido, que sentía que no podía seguir, que forzaba un poco, y después al otro día estaba más o menos bien. Y había E-15 que me dejaban tres meses con mucho dolor, prácticamente sin poder mover el pie. Y que me dejaban seis meses en donde yo sentía cosas. Tan simple que en Valparaíso hacía parar una micro, y cuando aceleraba para ir a buscarle la micro, sentía el pinchazo. Sentía que me dolía. Entonces, son lesiones complicadas. Obviamente Cepeda es un jugador joven de atleta, alto nivel, nada comparado a mí. Pero es algo que se le complicó, y lamentablemente por eso no pudo decir presente en este partido. Pero yo creo que con él, más los avances que... Ojo, estamos hablando de un técnico interino, que tuvo tres días de trabajo. O sea, no se podía cambiar mucho tampoco. O sea, no hay que ser injusto. No se podía cambiar mucho tampoco. Y pese a eso, se dieron avances. Se arregló un parche, que no es lo ideal. Pero es un parche que menos afectaba al colectivo, que fue mover a Sangüezo a la derecha para poder dejar al Willy García con el Dani González. Un Willy García al que yo generalmente defiendo, y que considero que hoy tuvo un bajo partido. Ha sido principalmente por los duelos físicos que se generaban con los dos atacantes de área del elenco de Copiapó. En donde salía perdiendo, en donde lo ideal ahí es que siempre el volante central, el 6 del equipo, fuera el tercer hombre para llegar a las coberturas. Eso no ocurría. Entonces esos duelos directos que ellos no ganaban con los balones al espacio, tanto de Pobea, de Medel, de Luna, que buscaban siempre a las dos torres que ellos tenían arriba. Y eso todos los físicos complicaron en exceso al Willy García, que en eso se vio muy complicado. No tanto así Daniel González, pero justamente un tema físico. Así que creo que dentro de lo que generalmente valora García, no es un buen partido del Willy García. Bien Franco Cubillos, se le notó así mucho el desgaste en la parte final del partido. Especialmente porque ya Castillo no le alcanzaba a doblar la banda por su costado y ayudarlo en esa tarea. Entonces se le complicó aún más. San Huesa, el 4, el 4,5. Pero eso, te aprobó en un sector donde muchos no estaban aprobando. Ya es un avance. En el medio se nota la primera diferencia, con un Pereira mucho más cerca a los centrales, tocando de primera, dando la salida fluida que tantas veces dijimos. Por ahí se equivocó, claro que sí, no es Marcelo Díaz. Pero se vio mejor que cuando lo vimos en la zona de interiores. Martín Villarroel es lo suyo, aún lejos del nivel que lo vimos con Astorga en la parte final, en campeonato de primera, pero haciendo un muy buen partido. Desarticulando en buena parte del mismo al medio de campo de Copiapó, que era uno de sus fuertes, con Pobea, con Luna, con Medel. Entonces, claro, con un Medel que le vimos en la versión de Wander. Y si a mí muchos decían, ojo, que Medel hoy día nos puede tapar bocas, no tapó ninguna. O sea, nos demostró exactamente el por qué ya no está en Santiago Wander de Valparaíso. Recostado a la izquierda, intentando recibir libre para meter balonazos frontales sin sentido. Algún que otro pase bueno, ¿cómo no lo va a hacer si la zurda educada? Entonces, en fin. Y Santiago Wander, que hoy día encuentra, yo creo que es una nueva figura. Una nueva figura que se ratifica hoy día. Se ratifica porque no es algo que apareciera solo hoy día. Ya lo habíamos anticipado en otros partidos que nos gustaban ciertas cosas. Y hoy día lo ratifica, que es el caso de Popín Castro, que para mí es la figura de Wander en el partido. ¿Cómo no va a ser la figura si te genera dos penales? Uno que lo cobran, otro que no lo cobran y además te anota el empate. Es imposible no elegirlo como figura siendo tan trascendental en el encuentro. Esa es mi opinión. No sé qué le parece. Voy a partir por los comentarios del señor Esteban Álvarez. Sí. Tranquilo, le dije que yo le reactivo el micrófono. Tranquilo. Ya, perdón. ¿Ya puedo hablar ahora o no? Dele, no. Sí. Popín Castro me gustó mucho, sobre todo en sus diagonales. Yo creo que las diagonales de Popín fueron fundamentales para los penales. Ahí tuvimos mala suerte también, lamentablemente. No me quiero poner garces para mis cosas, ni mucho menos. Pero sí, el primer penal muy mal pateado por Arce, pero el arquero... El mismo penal que pateó la otra vez. No, te digo que fue el mismo penal que pateó... No me acuerdo la última vez que se lo perdió en primera. Que se perdió un penal igual, igual, igual. Deberían haberlo repetido. Si hubiera existido el VAR en la B. Cosa que en realidad yo hasta el día de hoy no entiendo cómo en una categoría como esta no haya VAR tan bien. Porque todos los equipos... ¿Te reconozco algo? ¿Qué? Dile. Al menos hay una cosa que me gusta que no esté el VAR. Cuando hizo el gol el Popín Castro, y yo vi que el Popín lo celebró, lo celebré a todo VAR. No estaba pensando, es que a lo mejor en un rato más me lo anulan, que... O esperando, que... ¿Cachai? Recuperé un poco esa sensación de... La típica que tú mirabas y cuando el jugador mira al guardialínea y se pone a festejar porque ve que el guardialínea ya no cobró nada, lo mismo. Pero, justicia o no justicia, yo también he visto cómo se han tomado decisiones nefastas con VAR. Y creo que eso fue el más... No, sí, sí, sí. Porque ahí tenés todas las... Uno dice, están todas las herramientas, pero se siguen equivocando. Al menos, cuando se equivocan así, tú sientes que es algo más ligado al error humano. ¿Cachai? Pero cuando se equivocan con el VAR, a mí me parece mucho más grave. Y ahí sí que me nace la suspicacia y el... El cómo se usa el VAR, claro, ese es un tema no menor. Sin embargo, en una división como esta, donde todos están jugando el ascenso a primera, yo creo que el VAR podría ser de mucha utilidad. Ahora que él no lo sepa, ¿no? Ocupar estos compadres ya es un tema importante, un tema no menor. Pero yo creo que en la división se necesita. Por ejemplo, ayer pasó con Fernández Vial, que tuvo un gol, que la pelota había pasado en la línea, tampoco lo cobraron. Entonces, son muchos errores humanos, sin VAR, que están perjudicando. Quizá hoy día no ganábamos con eso. Quizá hoy día no ganábamos. O sea, de hecho, el segundo penal a Popín Castro fue en la línea. Fue en la línea, eso era penal. Eso era penal. Pero independiente de eso, independiente de eso... Mi primera sensación es, no lo va a cobrar. Porque dije, nos cobró uno recién, no nos va a cobrar. Pero una vez que lo cobra, yo dije penal. Porque era clarísimo. O sea, era clarísimo. Pero lo cobra y te cobra fuera del área. Pero bueno, ya. Al final también llorar sobre los árbitros ya... Sí, no, no, no. Ya no vale la pena. Porque es un problema generalizado a nivel de ANFP. Está supecamente cuestionado. Está en una hecatombe. ¿Cierto? Lo que ha pasado este tiempo. Así que... Pero en términos generales, me voy a quedar también con las palabras de Dieguito en el WhatsApp. En cuanto a que... No quedé con una sensación desagradable, sino más bien con una sensación de... de decir, bueno, el cuarto punto que se suma, se sigue muy abajo, obviamente. ¿Sabes cómo se llama esa sensación, Esteban? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se llama esa sensación que tú tienes hoy? Dime. Empatar. No perder. Estábamos tan acostumbrados a empezar esto con una derrota. Que hoy día lo empataste. Por momentos fuiste superior. Y eso... Ya es infinitamente superior a lo que veníamos mostrando últimamente. Entonces sentimos que se mejora. ¿Cachai? Aunque sea leve, pero sentimos que hay una mejora. Y va a ser fundamental el DT que traigan. O sea, si ya nos vamos con una sensación de decir, bueno, no sé, hay algo que queda en el paladar, como que en cierto modo no es el desagrado de siempre. Pero para poder fortalecer lo que se pudo rescatar el día de hoy, lo que se pudo rescatar el día de hoy, como dijo muy bien Danilo, también va a ser clave de quien traigan. Ahora los candidatos están cambiando. Antes que era Ponce, Giovannoli, que Ramírez en su momento, y ahora aparecen dos. Jorge Vargas, que tomó potencia, valga la ironía en ese sentido, como candidato. Y otro candidato que nosotros hablamos en la semana, que fue Cristian Leiva. Así que en ese caso va a ser bien importante la decisión que se tome como para poder... Yo ya lo había anticipado. Gusta mucho en el plantel el nombre de Leiva. Gusta mucho en el plantel. Mucho, mucho, mucho. Se le relaciona con la generación dorada, incluso porque por X motivo no me... Vieron mucho los detalles, pero tuvo la oportunidad de participar en esos procesos. Me hablan también de la metodología de trabajo que tiene, de que es un tipo que logra llegarle al plantel. A ver, si tú me vas a decir que los Ponce, que los Iba Basay, que los Luis Murri, Víctor Hugo Castañeda, y que toda esta tropa, que para mí pertenecen a la misma mediocridad, creo que Leiva está un poquitito por sobre ellos. Así como en su momento, consideraba que Ramírez para mí no era el ideal, pero estaba por sobre ellos. Creo que Leiva va más en la dirección de Ramírez que de todo lo anteriormente nombrado. Creo que podría ser una buena opción. Obviamente la gente conoce mi predilección ideal, que es la de Sebastián Núñez. Sabe que en segunda opción, hoy por hoy, para mí sería el que más me gustaría, un poco en los sueños, sería Alfredo Arias, tercero Miguel Ramírez, y después ahí empezaría a aparecer Leiva. Entonces, hay que ver, hay que ver lo que pasa, por lo menos desde lo futbolístico, hoy día confirmamos que tenemos buenos jugadores. Aparece Cubillos, primera vez que jugaba de manera oficial y creo que hace un buen partido. Creo que hace un muy buen partido. Demuestra cosas que tiene, demuestra la zurda que tiene. ¿Qué te pareció a ti, Daniela Várquez, la actuación de Franco Cubillo hoy día? Un partido correcto. ¿Pacer el primero? Pacer el primero es correcto. No bueno, correcto. No fue el escollante, no fue Cepeda. Correcto, por eso, correcto. Pero para mí mejor que Sangüesa. Para mí mejor que Sangüesa. Sí, poquito más. Y eso que Sangüesa tenía un doble apoyo, que era que por su lado el central derecho era Daniel González, y que por delante, en la zona media, tenía más recorrido con Pobin, porque es un hombre que tiene más recorrido que por ahí tiene el Rata Castillo, que se fuerza, pero no tiene el... Sí, pero no juega en ese lado. Entonces también un puntito ahí a Sangüesa que también se le ha pegado harto porque no es fácil muerte de centrar ahí al lateral y terminó reventado. Si tengo que valorar uno y otro, me gusta más Cubillo que Sangüesa. No es una cosa de reventar, si te dije que hoy día Sangüesa cumplió. No, no se puede que... No habían cumplido. Se nota que Cubillo es un especialista. Se nota que Cubillo es un especialista. Entonces, por eso digo, un partido correcto, correcto de Cubillo, bien, solucionó problemas defensivos que en algún momento Alvarado no pudo solucionar en el partido con Magallanes. Y por ese lado, ganamos en la parte defensiva, perdemos obviamente, porque al no estar C.P.A. en la parte defensiva, se perdió, se perdió un poco. Pero también hay que entender que las condiciones del partido eran distintas y que era una cancha muy rápida. La sensación térmica, según lo que los mismos comentaristas decían, era altísima dentro de la cancha y Cubillo no es un mal rival. Y más como veníamos, no es lo mismo que jugar a Campo del Paraíso. Sí, concuerdo plenamente con el análisis que han hecho ustedes dos. Sumaría a los comentarios el bajo nivel de Arce del partido de hoy. Bajísimo. Sobre todo que... Cuando hace el gol, Pincastro, con el pase que le mete el rata Castillo, con el pedazo de pase que le mete el rata Castillo, es que el rata Castillo le acaba de comprar los pasajes Arce. Arce termina contrato, ¿cierto? Estoy en cuenta, tío, que sí. Uno, hoy en día, porque para mí es tema, porque a ver, si tú me decís Arce es, gana un sueldo como cualquier otro, ¿cachai? del plantel, ¿cachai? Ya, yo digo ya, ya. Pero estamos hablando de uno de los sueldos altos del plantel, yo en serio me la pienso Renoval. Yo en serio me la pienso Renoval. Sí. Y si en algún momento, a mí, yo soy de los que no me gusta llorar sobre la leche derramada, pero si en algún momento cuestionábamos el tema de la comparación entre Arce y Jorge Luna, Arce del todillo, Luna, vos. Nada más que... mira, eso sí, pero Jorge Luna en día también tuvo un partido cómodo y en los momentos incómodos del partido se notó que la da pasa la cuenta, o sea, Jorge Luna fue tanto lo incómodo que se sintió en el primer tiempo que terminó haciendo en el segundo algo que hacía muy comúnmente en Wander, que era recostarse a los costados para poder recibir sin marca, porque en el medio no, ya no le daba, en Wander en el medio también le daba, pero había por un momento en el partido que se te iba a la izquierda, se te estacionaba ahí y esperaba llegar ahí para de ahí en adelante empezar a encarar. Digo un partido cómodo porque Luna lo que tenía que hacer es hacer uso de su buena pegada. Recibía y el balón largo a las dos torres de arriba. Recibía y el balón largo a las dos torres de arriba. Y en el primer tiempo como no pudo recibir en la zona central, en el segundo se empezó a tirar a los costados para poder recibir libre y meter ese balonazo largo. Pero tampoco es un tipo que yo lo veo hoy día y diga uy, qué deseo que tengo en verlo en Wander. No. 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 No me desvivo hoy día por Jorge Luna. No. Me desvivía en su momento cuando estaba en Guachipato, cuando estaba en Palestino por Jaime Rivero. Decía este tipo lo que era en Wander. Incluso cuando ya estaba en la última, este lo que era en Wander. Dámelo, dámelo. Para el segundo tiempo, dámelo. Jorge Luna, no. No me genera lo mismo Jorge Luna. Creo también que tenemos alternativas en esa zona. ¿Qué es el tema? Tenemos muchas alternativas en esa zona. Va a volver Víctor Retamal, ya se recuperó Fran Chulz, Tenea Pereira, Martín Villarroel, Plaza, Jefferson Castillo. O sea, tenemos alternativas en esa zona. No es donde estamos más cojo. Y si me puedo, por ejemplo, ahorrar esas luquitas de Arce para ir por un lateral derecho que a mí me va a dar total certeza que no voy a tener que estar improvisando a uno como hoy día lo estamos haciendo con Sangüesa. Un tipo que me va a dar de borde, un tipo que me llega al área rival, el que se sepa asociar. Yo prefiero invertir la plata en lo que nos falta, en tener un plantel. En tener un plantel, en saber que tengo, en todas las piezas tengo jugadores especialistas para hacer lo que yo quiero hacer. Obviamente, la decisión de eso va a pasar, debería pasar, debería pasar, no va a pasar, debería pasar, absolutamente por el nuevo técnico de Wunder. Pero sabemos que Don Reinaldo tiene costumbre de armar equipos a su parecer más que al parecer del técnico. ¿Para ustedes es prioridad renovar Arce, Esteban Álvarez? Ay, ay, ay. Deja que termine la primera rueda y conversamos. Porque, o sea, por un partido, por un partido, tiene toda la razón Danilo, muy bajo Barça, yo creo que después del penal fue como la guinda de la torta y con eso ya se fue el partido, se fue. Déjame darle un poquito más. Pero, también, por otro lado, tiene razón en cuanto a que mejor reforcemos las debilidades, las debilidades que en este caso serían lateral derecho, porque no quiero, en lo personal, no quiero ver a Retamal de lateral derecho. No, 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 no. Es lo más seguro que pase si no traen un especialista. Mauricio Núñez nos dice bien Valladares en no detenerse en el arbitraje a diferencia de Garcés, mucho más futbolístico Valladares que Garcés, al menos habló del partido en el análisis me refiero. Vitoco, y el gol anulado a Wander versus Ranger. Danilo Ernesto vulgar Naranjo, bien Valladares en sus apreciaciones del partido. Marcelo Andrés Cuadra Silva, cuando no sé por qué se pronuncia, ahí sí. Hola, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de Valladares? Si le soy sincero, muchacho, me metí prácticamente para hacer la pregunta yo. Alcancé a escuchar sus últimas palabras de la respuesta que dio anteriormente a la mía y justo alcancé a entrar a hacerle mis preguntas. Creo que respondió cosas bastante adecuadas a lo que pasó en el partido. O sea, que Wander se le complicó el desgaste, se le complicó, pero eran cosas un poco obvias. Yo se lo pregunté un poco más en específico por el tema de Castillo porque Castillo no está acostumbrado a hacer ese retroceso. Eso, después en el tema de Pereire Villarroel no quiso referirse tan específicamente, señaló que ambos habían dividido tareas en el medio. Yo creo que se notó de manera más marcada que Pereire hoy día fue más eje del equipo, más primera salida de lo que había sido hasta el momento, donde lo habíamos visto más en zona de interior. Así que en general bien Valladares, además que tampoco se le puede pedir mucho porque insisto, tuvo un par de días de trabajo con el equipo, hasta última hora se decía que era Sorache, no él, después apareció que Sorache no tenía actualizada la licencia de entrenador. Entonces, tampoco muchachos le podemos exigir en demasía, perderíamos total objetividad y consecuencia en pedirle muchas Valladares y yo cuando recién apuraba a Esteban Álvarez por el tema de la renovación de Arce, es por un tema bien simple. Yo siempre que he criticado a la SEA porque he considerado que hace las cosas a última hora. A Arce, si yo tengo entendido, le quedan unos meses de contrato. Entonces, uno tiene que estar antes a esas cosas. Luego, quizás que sabe, el próximo partido Arce se destapa dos golazos, uno de tiro libre, se prende y después uno tiene que ir adecuándose. Pero desde ya Wanderpart partamos rapidito, rapidito el técnico, rapidito el técnico, rapidito, rapidito el técnico, tiene que llegar rápido el técnico, tiene que conocer al plantel, tiene que empezar a ver el tema de los refuerzos. Tiene que ser rápido el tema, rápido. Y no solamente los refuerzos, también ver quiénes van a seguir o no. Por ejemplo, el caso de Arce. Danilo Ernesto Pulgar Naranjo, ¿en qué va lo del nuevo técnico? ¿Viste? La gente también, preguntándose lo mismo. Raúl Caso dice, ¿no habló del gol contra Rangers? No, 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 vaya a dar, es otro, es otro, es otro. Alfredo Anco Bajardo, ven a los cabros, un enorme abrazo para Alfredo, Nicolás, Roja Castillo, todo bien sueco, qué bueno que hagan el post al tiro después del partido. Estamos haciendo cosas así nuevas, nuevas, vamos a ir probando, vamos a ir probando, dependiendo de ustedes, pues si ustedes le dan al botón me gusta, comparten la transmisión, llegamos a más guanderinos alrededor de Chile y el mundo, ahí a lo mejor nos convencen y empezamos a hacer todos los post partidos así. Una vez que termine el partido, vamos al tiro. Además, recuerden, mañana seguimos en Verde SSTV, no paramos, porque mañana tenemos guanderineando a partir de las 20 horas con Sebastián Núñez, el técnico chileno, guanderino, que en este momento sea ayudante técnico en Colombia, de paso exitoso por el fútbol boliviano, donde consiguió dos clasificaciones a torneos continentales, va a estar mañana a las 20 horas por la pantalla de Verde SSTV en Twitch, Facebook y YouTube. Andrew Vicencio Robanioli, los cambios son buenos, esperemos que comience a cambiar la situación actual de nuestro decano. Arriba, Quido Gran, Santiago Wonders de Valparaíso, José C. Díaz, ¿qué tal amigo? No vi el partido, lo escuché en la antigua por radio y si pude ver el penal donde se adelantó mínimo 50 centímetros. José C. Díaz, respóndenos con ¿te gustaría que sacáramos también, estábamos pensando eso, en empezar a transmitir partidos? Que el sueco retome las viejas costumbres y vuelva a relatar, así que estamos medio oxidados en ese sentido, pero vamos a hacer el intento. Hoy día, no lo hice, ustedes ven, un poco, estoy un poco en la garganta medio jodida, estoy un poco en todo esto todavía, estoy como semi recuperado de la razón por la que no hicimos programa el miércoles, es la misma que me tiene medio complicado hoy día. Nicolás Rojo Castillo, a pesar que podríamos habernos ido 2-0 en primer tiempo, creo que para la realidad de Wander es un buen punto, Wanderino David, muy bueno, el segundo arquero, dejó buenas sensaciones, muy buena la actitud, desde la actitudinal me gustó a mí lo de Miranda hoy día. Después, poco exigible, pero desde la actitud, desde cómo entró metido en el partido, me gustó lo de Miranda hoy. Marcelo Cáceres, saludo a mi alumno Don Roberto, un enorme abrazo ahí para mi ex profesor de historia, Marcelo Cáceres. Andrew lo dice en Copa Chile, se ve bien, Alfredo Bancoajardo, creo que jugamos como deberíamos jugar, a ratos. Después el cansancio se notó y ojo, jugamos sin nuestra mejor figura del torneo. Cuando vuelva Lucas Cepeda debería ir por Arce, estoy de acuerdo. Lo que sí, yo tengo otra duda y es la que le voy a plantear para que la comiencen a pensar tanto Danilo Márquez como Esteban Álvarez. Buscando el ideal de Wonders, viendo el nivel que demostró Popin Castro, viendo lo que nosotros sabemos que nos puede aportar Cepeda, ¿ustedes probarían en algún momento prescindir de Rascaldani? No digo que de ahora en adelante Rascaldani sea banca, no, no, no. Digo, en algún momento prescindir de Rascaldani, jugar con Cepeda y Castro, jugando de afuera hacia adentro, dos tipos que son habilidosos, dos tipos que Castro ya demuestra las cosas que tiene Cepeda, ya sabemos el gol que tiene porque Cepeda tiene gol. Potenciando, sumándole un cuarto volante al medio, jugando con Pereira, Villarroel, Retamal, Jefferson Castillo, por ejemplo, por dar una idea, formando ese rombo al medio y dejando arriba a Castro jugando de derecha hacia adentro y a Cepeda jugando de izquierda hacia adentro. Se las dejo ahí como opción para que las vayamos comentando acá junto a toda la gente que nos sigue escribiendo los comentarios y ya nos dará su opinión Esteban Álvarez y Danilo Márquez. Mario Díaz Muñoz, muchachos, ¿qué opinan de Vargas como entrenador? Que si se trata en su momento de que dijeron que Seba Núñez la razón era que tenía poca experiencia, que vayan por Potencia Vargas me parecería al borde de la ridiculez. Andrew Vicencio Romanioli, habría que probar a Lucas de 10, creo que se desempeña bien, el tema que Lucas siempre va a buscar el remate más que la habilitación. Entonces, para mí no, para mí tiene que, le tenéis que dar más libertades. Libertad para encarar, libertad para poder sacar la zurda y creo que jugando así, no como pegado a la banda, sino como un delantero por izquierda que pueda meterse hacia adentro, asociarse, buscar en la definición, creo que nos podría dar mucho. Miguel Montenegro, Rossi, hola, buenas tardes, Valladares demostró audacia, ¿por qué no le dan una oportunidad? Tampoco nos vayamos a esa muchacha, después pierde dos partidos y lo vamos a querer sacar. Si uno cuando le da, cuando uno le pasa Wonders a un técnico, le tenemos que tomar el peso de lo que es. Estamos hablando de Santiago Wonders de Valparaíso, no estamos hablando de cualquier equipo. Entonces no se puede traer un técnico simplemente porque me saca del problema, uy, mira, parece que es bueno, ya. No, tiene que haber un sustento un poco más potente de fondo. Y yo aún no tengo ese sustento como para poder decirles que Valladares debe ser el técnico de Wonders, no lo tengo, porque no he tenido la posibilidad de verlo trabajar en muchos lados tampoco, entonces por lo mismo muchachos no, yo al menos no me arriesgaría en tomar una decisión así, más insisto, si en su momento se puso como excusa la supuesta falta de experiencia de Sebastián Núñez, ir por John Valladares e ir por un Potencia Varga me parecería, no sé, poco consecuente como dije recién un poquitito ridículo incluso. Mauricio Núñez, Miranda me dio mucha más confianza que Hurtado, a mí también. Raúl Caso en el arco, ¿seguirían con Miranda? Sí. En mi opinión personal, sí. Marcelo Andrés Cuadrasilva, Miranda se ve con confianza, más canchero, exactamente, la misma sensación me dejo a mí. José C.A. Díaz, al menos en la conferencia el DT habló solo de fútbol y no de los casi casi. Danilo Ernesto Pulgar Naranjo, Miranda es un arquero que da mucha confianza a tener en cuenta para una titularidad. Francisco Valentín, el mejor partido que se ha visto dentro del campeonato. Se notaron con más ganas y se vio un avance más armado hacia el ataque, no como antes que eran puros pelotazos hacia adelante. Vitoco dejaría a Valladares, carepalo. Pues insisto, ustedes mismos que están pidiendo Valladares ahora, pierde dos partidos y la una que era fuera. Se lo apuesto, se lo apuesto. Esteban Ormeño Vázquez, Hurtado Miranda, Miranda. Esteban Álvarez, Hurtado Miranda. Miranda, ya lo hablamos acá, lo hablamos acá en la semana. Miranda, Miranda, Miranda. Danilo Márquez está ahí o está haciendo cosas? Este no fue Danilo Márquez, la señora le dijo fuera. Danilo Márquez, cuando usted esté en disposición de volver, activa su cámara y yo lo vuelvo a agregar al programa. Ahí está. Por mientras estamos aquí con Esteban Álvarez, con la peladita de Esteban Álvarez para seguir leyendo los comentarios de la gente. Mauricio Núñez con Antofagasta, perdió penal pero pateó a la derecha del arquero. Nicolás Rojas Castillo, me gustó mucho lo que hizo Miranda, salvo por una jugada contra la Unión Española, podría haber embolsado el resto bastante seguro. Pedro Yuste, hubo un cambio para mejor. Garcés tenía bloqueado al equipo. Vamos, Santiago Bonders, José C. Díaz, que vengan árbitros ingleses. Gostal, buena. Llegó Gostal ya. Partido que ilusiona en lo futbolístico, puntos bajos y medios, hubo altos, solo destacaría a Miranda. De los puntos altos, para mí hoy día Daniel González hizo un partidazo. Para mí hoy día hizo un partidazo. Porque además tuvo un partido difícil. Dos tanques de área que lo buscaban continuamente con balones largos, duelo físico. Y aparte tuvo una jugada en el primer tiempo que demuestra lo que es Daniel también. O sea, es que no es solamente que condujera la pelota. Si conducir la pelota la condujo donde tenía que conducirla, a la velocidad adecuada, con la pelota siempre cerca del pie, cuando llega a la zona complicada, mete justo el freno que tiene que meter para generar el tiempo y espacio para que apareciera, creo que era Castro que venía apareciendo a Rescaldani. Y le mete una pelota de gol. El central del equipo. Para mí hoy día Daniel es de los destacados. Popín Castro para mí también es punto alto. Y dije incluso que para mí es el mejor hoy por lo decisivo. O sea, te genera dos penales que el árbitro después no te cobrara uno y otra cosa, pero te genera dos penales y te anota el empate. O sea, es muy trascendental. Y además lo vi con confianza hoy día que se atrevía a encarar, que se atrevía a asociarse, más con el gol agarró más confianza aún y creo que este es el momento que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Cuándo mejor se ve Popín Castro cuando logra atacar el espacio? Cuando ataca el espacio con la explosión que tiene y la velocidad que tiene, sorprende. Entonces Wander tiene que buscarle esa mano. Tenemos que tener un lanzador, por ejemplo, que Castillo, que un buen lanzador por izquierda, trabajar eso. Que tú recibas por izquierda a Jefferson el balón cruzado para que aparezca el espacio en diagonal Castro. Son métodos que Wander, variantes que Wander tiene que tener para poder afrontar lo que queda de campeonato. Diego ACW, poco se habla del cambio en el mediocampo donde entró Plaza y hubo un cambio y Miranda se ganó a los porotos. considerar que necesitamos alguien de apoyo para nuestro delantero. Rescaldán y Amelibia arriba solo no podrán. Amelibia a mí cada vez cada vez cada vez más todavía no entra al nivel de que de que se pase de la raya. Está cerquita. Está bordeando Amelibia ya. Que se pierde hoy día a los que juegan FIFA o PES era L1 cuadrado eso. L1 cuadrado. El globito por arriba del arquero. Pincharsela. Venía saliendo alocado el arquero. Carlos Muñoz se la pincha. Amelibia. Amelibia. Estoy siendo muy duro con Amelibia en Danilo Marquez. Lo que pasa es que el refuerzo tiene que venir a mostrar entonces si tení una esa una y en un mano a mano tiene que ser gol. Si es gol bien Amelibia entró bien Amelibia hizo el gol lo que corresponde pero la tuviste la perdiste vos. Y lo mataba ahí. Gustavo aguante Wonders ni robando no pueden ganar. bueno esto esto lo puedo decir cierto no no la parte final no pero no 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 profesor de historia que que dice no eso no lo puedo decir no yo diría así como aguante Wanderers ni robando no nos pueden ganar los árbitros hasta ahí hasta ahí no más llegaría Diego eso le ve hay un factor que es importante penales no podemos dejar pasar opciones así entrenar los penales no sirve de nada Diego entrenar los penales o sea a lo mejor si un jugador tiene dudas acerca de su hay una anécdota que es súper conocida una anécdota que es muy muy conocida que es la del loco Obreu que para cuando la pica en el mundial de Sudáfrica él dice que en la práctica el día anterior había tirado tres penales y se le habían ido los tres había tirado todas para arriba y llegó el momento que era cuarto de final de un mundial y se la picó a lo panenca al arquero porque nunca tú vas a poder replicar en el entrenamiento las sensaciones que uno tiene en un partido en un penal en específico el entrenamiento trata siempre eso de intentar replicar cosas que se dan en un partido para buscar solución a la misma y en el caso del penal por el nerviosismo que conlleva etcétera etcétera tú nunca en un entrenamiento vas a poder replicar ese nerviosismo al menos que el entrenamiento le diga al jugador si falla este penal por ejemplo cobra la mitad de sueldo y como eso no se puede hacer nunca vamos a poder inculcarle como ese nerviosismo que ellos sienten en el partido en una práctica lo que sí creo que hay que definir otro pateador y aquí yo soy también de club aunque ustedes no crean cuando un club va a comprar un jugador una de las cosas que analiza sea el jugador que sea muchacho juegue de defensa de mediocampista de lateral de contención analizan los goles un central que hace goles se valoriza mucho más pasan los penales al Dani para mí el penal lo que más tenés que tener es perso más que pegarle bien a la pelota más que ser un tipo exquisito en el trato del balón tenés que ser un tipo con personalidad un tipo que sea grande en momentos complicados que no le pueda la presión y yo creo que el Dani va por esa cuerda yo le paso los penales a él y después cuando no sé pues llegue cuando un club la ve mira este central en el campeonato anotó 4 goles ¿te creen que ese club va a haber los 4 goles de penal? no ya que uno ve que el central te está haciendo 4 5, 6 goles llama la atención ¿por qué creen ustedes que Sergio Ramos empezó a pescar los penales en el Real Madrid? para aumentar la estadística porque eso te agranda y con los problemitas que hemos tenido últimamente en Wander con las zurdas educadas y etcétera etcétera en los lanzamientos penales y con los cabreras y que nadie se consolida que hasta el mismo Ronnie falló uno ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? yo en su momento hasta era de la idea que los patea la Viana que Viana cuando los tuvo que patear lo hizo pero bueno ahí son decisiones que al final creo que toma el técnico más que otra cosa ¿qué más tenemos? Danilo Ernesto Pulgar Naranjo me gusta retamar como lateral derecho ¿qué dice Esteban Álvarez sobre eso? ¿a dónde tiene que jugar retamal? eje central al medio ahí está Esteban Álvarez comunicándose ahora con lenguaje de señas en verde se supone que tú me desmuteáis por eso pero espérate ¿cómo se llama el amigo que hizo el comentario? Danilo Ernesto Pulgar Naranjo Danilo no es mala onda ni mucho menos sino que creo yo donde en lo personal he visto mejor las cualidades técnicas de retamar en el medio y de lateral yo creo que se va a perder no hay que hay que hay que hay que potenciarlo a retamar eso en serio que a mí pensar en un mediocampo que si yo retamar Villarroel Chuls Jefferson Castillo yo te yo te tengo un yo te tengo un medio campo en base a la pregunta que nos dejaste a Danilo y a mí ¿ya? para después para después vamos al tiro con eso Gostal nos dice entró plaza y me vine excitado no puedo creer que sea mi vecino en Casablanca cuando llegue lo voy a felicitar espero que no que lo felicite sin tanta excitación Gostal por el bien de plaza Pedro Yuste no Arce chao no lo renovaría Pedrito a Arce entonces Nicolás Rojas Castillo necesitamos claridad en los pateadores de penales ha pasado a Melivia Rescaldani y Arce como cuando estaba el Enzo penal Alcabía sabíamos que iba él y gran porcentaje eran acertados y aún recuerdo algunos que decían que que Lenzo hace puros goles de penales mira ahora mira ahora Will Titofeña tenemos un equipo muy mediocre siempre dijeron los comentaristas argentinos que era lagunero y ha quedado demostrado en Wonders Pereira no es más que los jóvenes que hay en Wonders y Sangüesa nunca ha sido figura rescatable en ningún equipo Castro está demostrando que debe ser titular y los dos argentinos en delantera están en deuda todavía ¿de acuerdo? en gran parte de lo que dice Will Titofeña Gostal nos dice traigan a Klopp o a Jop fue increíble el alcance de nombre y la enorme diferencia que hay entre uno y otro Ángela Campanine saludo sueco al menos un punto buenos humos Jorge Osorio Cantellano saludo de Montreal en familia escuchando al sueco manda saludo a la familia Osorio Suárez y Gutiérrez y también García un saludo enorme para todos ustedes allá desde Montreal haciendo patria verde aguante la verde y todo el aguante que tiene allá a ver sigue supongo que sigue habiendo nieve allá porque por ejemplo acá en Suecia supuestamente en marzo abril ya se acababa la nieve y ahora estamos en abril nevando cuéntenos ahí cómo está por allá cómo está el tema del clima por allá en Canadá Oliver Beche Guzmán Seba Núñez es el elegido conoce y siente lo que es nuestro club y toda la pasión todo guanderineando que debemos salir adelante guanderineando mañana 20 horas por Verde Sucia TV con Sebastián Núñez Raúl Casos ¿qué pasa con Paolo Guajardo? lo mismo se pregunta su entorno el entorno de Pablo Gajardo se pregunta lo mismo ¿no está con las sub 20 horas? a mí lo último que me señalaban es que simplemente no era considerado un guander y que a ver que ellos decían si en estos momentos guander tuviera tres delanteros titulares que estuvieran haciendo goles asistencia etcétera etcétera que ellos tenderían que Paolo no jugara pero que sienten que Paolo habiendo sido seleccionado que con las cosas que mostró en su momento y con el nivel actual de los delanteros guander debería al menos ser alternativa o sea no piden que sea titular ni nada porque sea alternativa que tenga minutos y hasta ahora nada nada y sorprende sorprende que no esté él imagínense que no está Alexis Valencia Paolo viene en el escalón por debajo entonces imagínate Paolo y es por eso Garcet Garcet dijo que era decisión técnica nada más claro dijo que él sentía que no estaba preparado desde el principio dijo no está listo tú sabes cuando los técnicos al final es que no y claro físicamente no está al nivel del resto seguramente pero un par de encare y te dais cuenta que es distinto me llega la pelota a pegar al pie porque no se le escapa la baja bien se perfila bien es atrevido vertical tiene cosas que es que sean bastante en el fútbol en general y más aún en el fútbol chileno y más aún en Santiago Wander de Valparaíso es por eso que yo siempre he sido tan insistente con el tema de saber dirigir bien los dineros aquí voy que a lo mejor en lugar de un Sangüesa Arce y Amilivia hubiéramos tenido un buen lateral derecho y que arriba en lugar de Amilivia hubieran tenido más minutos Alexi Valencia Paolo Cajardo que en Ansepúlveda que en el medio ya dije todas las alternativas que tenemos en el medio y que por derecho teníamos uno que te dijera y ahí este es clave si no se trata de la cantidad de plata que estás invirtiendo se trata de cómo la inviertes entonces a mí me extraña lo de Paolo Cajardo yo creo que debería tener más minutos yo insisto no ser titular pero tener más minutos y después que él se vaya ganando la cantidad de minutos que tiene que jugar de acuerdo a su rendimiento pero que ni siquiera tenga nada 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 y un par de minutitos a mí me sorprende Danilo lo de Paolo Mira yo lo que lo vi en los partidos en Valparaíso sí muestra cosas pero sí siento que falta que le falta pero concuerdo contigo que sí podría ir ganando minutos de a poco no como totalmente cortado como ha estado hasta ahora el tema es que la situación está tan compleja que hoy día casi no nos podemos dar el margen para que los jugadores vayan ganando minutos sino que tratar de tenerla digamos lo mejor de lo mejor puesto en cancha y que no y que no resulte ahora hemos tenido problemas con el segundo delantero que ahora ya Popín agarró camiseta pero hoy día por ejemplo en el momento de la ya el desgaste que tenía Popín de las contracturas y todo el tema un cambio lógico por ejemplo podría haber sido Paolo si hubiera estado él como por característica de encarador que va por los costados etcétera y tenemos tan poco que no nos podemos restar de eso con el mismo Alexi con el mismo Alexi claro creo que ahí el caso de Gabriel Rojas es otro tema a analizar definitivamente las oportunidades que tiene no las he aprovechado no me gusta pegado la banda yo voy a insistir con eso no me gusta pegado la banda tiene que ir por dentro tiene que jugar por dentro claro va a salir la típica frase que el que es bueno juega en todos lados pero para mí no es tan así para mí no es tan así pero estoy de acuerdo que no ha demostrado no ha dado lo necesario para ser titular en Wander eso estamos claros estamos absolutamente claros sí siento que se le ha desaprovechado en gran parte de su carrera de que un tipo que siempre se le debería haber acomodado en la zona central en la zona central del ataque que después si quiere bajar a recibir asociarse que lo puede hacer pero que esté siempre rondando la zona de definición donde pueda sacar la zurda rápida donde el tipo se mueve bien en metros reducidos creo que pegándolo a la banda uno lo desaprovecha porque además se ve más enfrentado a golos físicos y ahí pierde pero eso eso sobre lo de Gabriel tampoco creo que da para andar mucho más vamos un poco con más comentarios de la gente Alfredo Banco Bajardo me dice espero que el golpe a Hurtado lo deje fuera hasta fin de año no, tampoco se llama así no sé sea Díaz pero capaz que los Sánchez quedaron más contentos con este detainterino y así no gastan lucas algo que anticipamos lo anticipé en el programa pasado no vaya a ser que el técnico que llegue saque un par de buenos resultados y esa conversación puede que se esté dando ahora puede ser puede ser Alfredo Banco Bajardo solo le falta darse vuelta cuando patee en el arco Marcelo Andrés Cuadrasil la sueco que sabe de la posible partida del Dani a la vocal hasta ahora no hay nada decidido yo mantengo lo mismo que he dicho siempre desde que el Dani decidió quedarse yo señalé que lo más seguro es que el siguiente paso del Dani fuera por un equipo de Santiago y eso lo señalé siempre y que no es algo que el Dani me haya dicho oye me voy a ir a la U no, no, no para nada no está netamente enfocado en lo que es Wander está más preocupado les digo al tiro hoy en día el Dani está más preocupado de quién va a ser el técnico de Wander que de qué equipo se va a ir le interesa más el técnico que va a estar en estos próximos meses el rendimiento que va a tener estos próximos meses en Wander la posición que va a terminar Wander en la tabla le interesa mucho más eso que el equipo posible donde se vaya a ir después yo por sensaciones que tengo por un poco de conocimiento del mercado etcétera yo tengo casi la total certeza al menos que aparezca una oferta irrechazable del exterior que el siguiente paso del Dani González va a ser por uno de los tres conocidos de Santiago yo sé un poquitito más avanzado eso pero tampoco voy a voy a hablar de esa hora creo que no corresponde que yo hoy día esté hablando de qué equipo se va a ir el Dani González creo que como lo menos importante para el momento del Wanderino hoy día es eso o sea yo creo que tenemos que preocuparnos de que tenemos al Dani tenemos que preocuparnos de que llegue un técnico tenemos que preocuparnos de reforzar el equipo tenemos que preocuparnos de salir de la parte baja de la B tenemos que preocuparnos de todas esas cosas el equipo al que vaya a ir Daniel ya en su momento nos enteraremos muchachos y acá cuando lo sepa o cuando esté confirmado yo mismo se lo voy a contar pero antes de eso creo que no no vale mucho la pena a ver qué más tenemos Gostar nos dice subimos arriba de la popineta o arriba del popin qué suena mejor nos subimos a la popineta o al popin yo definitivamente creo que al menos el popin no Esteban Álvarez cómo le llamarías tú esto te subes a la popineta tú te subes a la popineta Danilo Marquez también se sube a la popineta popineta concuerdo popineta Raúl Caso dice dupla de Plaza y Castillo Jorge Osorio Cantellano lee el mensaje que mandé sueco si lo leí pues lo leí pues tengo que ir de a poco que todos escriben Benjamín Matasalcedo que no sé qué está haciendo en el chat y no en el programa saludo muchachos para mí a mi Libia rescaldar y empiezan a hacer más presencia que peligro nada más que decir esos goles se hacen a mi Libia o sea nada más que decir pero tenía algo más que decir Benjamín Matasalcedo siempre tan consejo Raúl Caso los penales para mí deberían ser de los nueve y de los centrales el nueve tiene el arco entre ceja y ceja los centrales revientan el arco de acuerdo a Rodrigo Barra por ejemplo Raúl Caso basta de penales bonitos Nicolás Rojas Castillo Vargas puede llegar a ser un gran entrenador pero nunca ha tenido la dirección técnica siempre ayudante si es por venir a hacer la práctica preferiría que siguiera Valladares Benjamín Gerard Matasalcedo saludo muchachos para mí a mi Libia rescaldar lo mismo está raro Benjam está raro Benjam bueno Marcelo Andrés Cuadrasilva en el penal Vía García hablando con Arce ¿será que el WI los quiere patear? no sé no creo que el WI le haya ido a pedir el penal Arce no lo veo en esa a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor me equivoco pero yo no veo al WI pidiendo los penales Arce Nicolás Rojas Castillo nunca ha estado a favor del VAR pero si ya se instaló en Chile mínimo que el ascenso tuviese las mismas condiciones que primera A Danilo Márquez está a favor del VAR ¿cierto? sí absolutamente absolutamente Jorge Osorio Cantillano no ya no queda nieve no queda esto mira como está el mundo que no haya nieve en Canadá y haya nieve en Suecia en abril eso es rarísimo 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 encima pero encima justo acá los suecos son más son más nefastos que yo a veces los suecos sacan los titulares del diario típico acá porque acá los suecos esas son la alegría del pueblo sueco cuando se va el invierno es una alegría y sacan el titular llegó la primavera porque hay 14 grados llegó la primavera y sacaron el titular de llegó la primavera y al día siguiente tapamos nieve bueno te juro que fue el peor titular se salió el titular y al día siguiente todo nevado o sea nefastos nefastos Mauricio Núñez sueco considerando que Dani debiese salir a mitad de año uno de los tres refuerzos debiese ser un central de categoría sí 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 porque si voy a confiar en Sangüesa no y si se me lesiona el WI meto a dos canteranos sí se va el Dani y tiene que llegar a un central de categoría sí no me vayan a salir con ese que es Luna ya lo estoy viendo venir ya ya lo estoy viendo venir ya algunos guanderinos es que ya lo estoy viendo venir no seamos tan románticos no seamos tan románticos no es que lo estoy viendo venir Dani no pero si el S que el S que es misionero que reza bonito que no pero tampoco tiene el minutaje pues no podría jugar ya menos mal ayer jugaron en la mañana contra Paraguay allá hablando sobre la selección Paolo Gajardo también nos comenta que sabían que Reynaldo Sánchez quiere vender el edificio de la sede de independencia ya lo estábamos anticipando ayer un poquitito una conversa con Danilo el tema de lo que es la inmobiliaria Santiago Wander que la sede va metida ahí al igual que los terrenos de Mantagua que Sánchez está en la inmobiliaria está en la SA ahí 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 muchachos Cato Rock Sánchez no puede hacer eso está loco lo tenemos no y sabes porque no lo pueden hacer son radicales nuestra nuestra gente radical Esteban ojo con un detallito con eso la sede es un monumento histórico partamos de ahí la sede es un edificio catalogado monumento histórico por lo tanto para que Reynaldo Sánchez quiera hacer lo que se rumorea que quiere hacer la sede debería perder su condición de primero de monumento histórico como para cumplir el anhelo de Don Paltas pero bueno es solamente un deseo nada más dejémoslo ahí dejémoslo ahí Pipe Ignacio de hecho Guajardo fue titular ayer con la sub 20 mira parece que tan falta de preparación no está Vitoco ahora sí se deberían cambiar los pateadores igual pienso que se entrenan Alfredo Banco Guajardo Roberto vi el programa donde entrevistaron a Garcés mira que me encanta mi gente que dice vi el programa donde entrevistaron a Garcés pero no dicen el nombre del programa ¿te das cuenta tú que son cracks la gente de nuestro chat? yo también lo vi también lo vi ayer no soporto al conductor en este programa Garcés dijo que Guajardo es un jugador muy inmaduro aún y que de hecho Valladares es más interesante hoy debutó con su papá en la banca habrá que ver es que Garcés tiene su gusto en su momento dijo vemos el fútbol de manera muy distinta y yo le dije que yo coincido con Garcés vemos el fútbol de manera muy distinta a él a lo mejor no le gusta Pablo Guajardo a mí sí me gusta que le falta que le falta absolutamente ¿cuántos años tiene? ¿18? obvio que le falta Nicolás Rojas Castillo a ver qué nos comenta Nicolás nos dice de medio campo hacia arriba en un 3-5-2 me gustaría Chuls Villarroel Cubillo Castillo Plaza o sea Chuls Cubillo por los costados Villarroel Castillo Plaza Cepeda y Rescaldani deja ya afuera al Popin Castro ¿no te subiste a la popineta Nicolás? ya lo está mal si te pudiera sacar del chat te saco del chat no se subió a la popineta Nicolás José C.A. Díaz Wander necesita con urgencia un central con experiencia porque González puede partir a mitad de torneo y Sangüesa no es la solución Daniel Godoy Campanine al menos me queda la sensación de que se jugó a algo menciona Cubillos que cumplió bastante bien a pesar de la falta de minutos saludos al panel un abrazo enorme Daniel Nicolás Rojas Castillo nos merecemos cervecitas por el empate ¿qué dice Danilo? no ¿no? no ¿de cuándo acá tú instas a la gente a no tomar? no ¿cuándo ganemos? si vos te tomás un copete en todos los programas de VerdeSocia te ve y no ganamos nunca pero para soportarte a ti no porque el Wander gane o no ¿y tú crees que la gente no tiene cosas que soportar? ¿tú crees en serio que el sueco es lo más insoportable que puede existir en el mundo? de estar en el podio Carlos Castillo Díaz no vi el partido pero se logró un gran empate y se pudo ganar a practicar penales de The Win saludo para ustedes Esteban Álvarez supongo que usted no coincide con Danilo que yo estoy en el podio de las cosas más insoportables que hay en el mundo sigamos con los comentarios de los amigos perfecto Esteban Álvarez Esteban quiere seguir en el programa por primera vez hoy día quiere seguir en el programa estoy amenazado Artur Fuentes Wonder tiene que tratar de comenzar a ganar partidos si no vamos a sonar como Arpa Vieja el arquero anduvo mejor que Hurtado pero faltan refuerzos con urgencia Mauricio Núñez no creo nunca pateado no lo hizo con Calera no creo que ahora yo también estoy un poco en esa Jorge Osorio Cantellano Sipo hoy de asado sueco que buena que buena los asaditos ahí que buena los asaditos ahí vayan poniendo hasta pongan en los comentarios también pueden poner fotos vayan poniendo la foto de cómo están todos si están algunos están con la familia en qué están una fotito de asado nunca está de más etcétera Marcelo Andrés Cuadra Silva lo del Dani a la vocal lo pregunté porque si ya estamos complicados en defensa con el Dani no quiero ni pensar cómo será si es que se vaya eso sí la opción de que vaya a partir es la más segura es lo más normal que parta una vez que se termine que termine este campeonato Caturroc Play Ancha un patrimonio subacuático como decía Rafael González que el barco no se hundirá Caturroc jajajaja Don Paltas le gustó el amor de Esteban Álvarez Caturroc nos dice también al único que le falta algo es a Garcés le falta cada vez se va expandiendo es como una epidemia es peor que el COVID se va expandiendo así de manera impresionante Pipe Ignacio si el Dani sale por una cifla mayor así no mal recuerdo 300 mil dólares se puede agregar un refuerzo a los tres que son por norma habría que averiguar eso habría que averiguar eso interesante ahí ya tenemos a Diquito para que nos averigüe aquello Enrique Pantera Vergara ese central de categoría debió llegar antes y reforzar y potenciar al Dani de acuerdo y valorarlo aún más no devalorizarlo como ha sido hasta ahora ese central a mi modo era barroso quizás caro pero con la venta del Dani se recuperaba ampliamente el tema que no no podía vender por mucho al Dani si tiene cláusula de recesión era una cláusula de recesión de aproximadamente cercano al millón de dólares un poco menos y que Rafael González dentro de ese contrato había una cláusula la cláusula que si Wander descendía la cláusula la cláusula del Dani bajaba a la mitad entonces la cláusula del Dani iba rondando los 350 400 mil dólares entonces es complicado por eso te digo coincido con todo el comentario pero solo para aclarar el tema del precio del Dani González Caturoc Play Ancha dice Free Danilo ya ya yo le digo a la gente yo le hago caso si cuando la gente lo pide ahí está de vuelta Danilo Márquez Artur Fuente dice fuera los Sánchez que con su idea ya llega a ser aborrecido y transformándose en verdaderas lacras como se le ocurre intervenir en los bienes que llevan el nombre del club que quiere este care zapato dejar el Wander sin sede que espere sentado porque eso no se lo vamos a permitir Caturoc Play Ancha dice podio de la insoportabilidad uno Oses ponen primero a Ose es que me sorprende porque uno Ose dos Los Sánchez o sea imagínate tres el sueco pero se le quiere luego esa cara de excitación Esteban Ormeño hace que los penales se deben practicar siempre como se practica los balones detenidos las tradiciones definiciones etc nada los entrenamientos se parece a un partido hay que entrar todos pero los penales otra cosa y eso yo he vivido de los dos he vivido técnicos que se ponen a practicar penales antes que ganan técnicos que practican penales antes pierden técnicos que le dicen a los jugadores no ni piensen en eso ni piensen en eso y que le intentan como bajar la presión al momento que lo intentan como que no afecte obviamente se practican porque a los jugadores les gusta pegarle a la pelota a lo que yo voy es que uno nunca va a poder simular las sensaciones que se generan en un penal en un partido con lo que pasa en un entrenamiento que seguramente Marco Medell en los entrenamientos te los pateaba todo al ángulo y que llegó la definición con calera y le salió un tiro cagoncito a media altura entonces a eso voy que eso no se puede replicar obviamente se practica todo así como los jugadores practican tiro libre hay laterales izquierdos centrales que le están pegando tiro libre todo el rato porque le gusta pero no lo considero que se transforme en algo absolutamente decisivo practicar penales en la previa menos en un partido donde no se ha hicido lo hacen porque lo hacen pero no es parte fundamental del entrenamiento por así decirlo a eso era lo que yo quería ir ahí vamos con los comentarios por mientras en este programa que ya lleva una hora y cuarto el post partido que estamos viendo en Verde Socia TV recuerden a todos los que están conectados les decimos muchas gracias recuerden ir dejando su me gusta compartir la transmisión y así hacemos este programa mucho más entretenido entre todos estamos en YouTube estamos en Facebook estamos en Twitch recuerden que mañana vamos a tener a las 20 horas Wanderineando segundo capítulo y vamos a estar Wanderineando con Sebastián Núñez el técnico que hoy en día está en el fútbol colombiano como ayudante técnico que anteriormente clasificó a dos equipos bolivianos a torneos continental y que va a estar acá en Verde Socia TV así que no se lo pueden perder porque va a estar muy pero muy bueno ese programa de mañana muy pero muy bueno Toco ahora en favor de Arce es imperdonable que el árbitro estando a 3 metros de la línea parado en la raya el arco no vea que el arquero que el arquero sacó sacó los pies está en el lado y decía que le iba a atacar decía lo conozco lo conozco sé dónde va decía antes del penal si el árbitro está mirando está ahí el línea está paralelo a la raya y se nota es evidente que el arquero se adelante y no pasó nomás es como que todo en estos momentos cuando un equipo está como está Wander es como que todo te está nube negra claro imagínate que eres muy superior al primer tiempo bueno a partir del minuto 15 en adelante eres muy superior te genera un penal lo fallas y te hacen el gol en la última jugada en los descuentos al primer tiempo un autogol con el que García quiere despejar con borde externo y la verdad entonces y acá yo o sea el penal primera pastilla autogol otra pastilla más y así y la jugada la jugada que no le cobran a Popín desde el penal el tiro libre de Rascaldán iba adentro y el central se aviva suelta la marca y la saca de la raya el arquero le hizo el kiko completo después lo abrazó en entrega que gracia me salvás porque el arquero incluso se nota en la cámara que va detrás del arco que el arquero se movió para el otro lado tiró el paso al otro lado a lo mejor habría alcanzado a girar y meter el manotazo pero hubiera sido una jugada de mucho riesgo mucho riesgo si no aparecía ¿quién hace eso? de soltar la bar que se va atrás después en el segundo a mi Livia solo 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 con tiempo para ponérsela por arriba para pasárselo para reventarle el arco y elige la peor opción el tiro rasante al costadito pero tan creo que está no sé si estoy mal o no voy a averiguar algo a lo mejor me voy a equivocar voy a averiguar algo muchachos se lo digo al tiro por mientras le dejo una pregunta a los dos el medio campo ya se la había anticipado ¿ustedes prescindirían en algún partido de Rascaldani para sumar un cuarto volante al medio y dejar arriba a Popín por derecha y Cepeda por izquierda o ustedes por ningún motivo prescindirían la figura del nuevo referente de área empiezo por Danilo Márquez y después responde Esteban Álvarez uy buena pregunta en algunos partidos se puede dar sobre todo cuando en esos partidos que tengas que tener salida más rápida más velocidad y no tener la estaca del nueve puede ser y aparte que el tema de Rascaldani yo siempre lo he dicho los nueve como él viven del gol viven del gol el tema estadístico con los nueve es lapidario en el sentido de que pueden tocar la pelota dos veces y de esas dos veces que una vaya adentro el tipo hizo su pega pero si pasan cuatro, cinco, seis partidos sin marcar a cualquier nueve lo van a empezar a cuestionar y por ese lado si de repente no encuentran la variante y el nueve no está cumpliendo es lógico que va a tener que buscar otras cosas y quizás ahí digamos improvisar con un CPA de segundo hombre de ataque junto con el Popino Esteban Esteban Álvarez no no ok no tú no prescindes del nueve de aries no, no nunca digan nunca pero no lo sacaría de hecho tengo en la mente una formación que me gustaría compartir con ustedes le advierto que quizás tenga poca marca o como lo quieran llamar pero no sé me gustaría vamos acá hay que debatirlo todo vamos un 4-2-3-1 ya Miranda Larco Chuls Cubillos por el otro lado el Dani y García ya los dos del medio que me gustaría ver serían Retamal con Plaza ¿ya? ya por izquierda Cepeda Popín por el otro Castillo de 10 y dejando a Rescaldani de 9 eso es lo que me gustaría ver no pero no un buen equipo para un partido en Play Ancha donde se te metan atrás sí quizás de visita sea más complicado por ejemplo el partido de hoy no sé si tienen la misma apreciación pero este partido está pintado para jugar con 3 arriba no sé por qué me dio esa sensación como de dos de dos punteros rápidos o sea Cepeda hizo mucha falta la formación que le doy ahora fue pensando justamente en eso porque hoy día yo por momento decía a este copiabolo podemos complicar aún más si le sacamos esa referencia de área si en lugar si en lugar de tenerle uno ahí que aparezcan ¿cachai? Castro con las diagonales fue letal si hubiéramos tenido a Castro por un lado y si no tenemos a Cepeda por el otro hubiéramos tenido un Alexis Valencia un Paolo Gacardo ¿cachai? tipos de esas características que te van a buscar la diagonal hacia adentro y con esos balones que te puede soltar el Rata Castillo y el Rata no teniendo que hacer tanto retroceso al tener a dos interiores más el 6 atrás de él por ejemplo hoy día Pereira Villarroel y Chuls que hubiera tenido a esos tres por detrás de él el Rata y arriba un Alexis Valencia y un Copín Castro metiendo diagonales en cierto momento el partido cuando ya se notaba que Rascaldani estaba muy decastado y que uno le podía hacer más daño a Copiapó quitándole esa referencia a los centrales que no tuvieran esa referencia en el área y que vieran cómo realmente le aparecía uno por un lado y le aparecía el otro por otro lado tipo rápido encaradores yo creo que por ahí estaba la mano del partido atacar los espacios que te dejaba que te estaba dejando Copiapó hacer lo que Copiapó hizo cuando ellos estuvieron en ventaja cuando ellos estuvieron en ventaja quisieron balones a luna y atacando el espacio con balones a dos tipos de área en este caso Wander tiene tipo habilidoso entonces les podía atacar el espacio de afuera hacia adentro creo que por ahí estaba la mano de este partido ahora el fútbol es tan especial recién hablaba de Amilibia y dije que me acordaba de alguien y me acordaba bien no estaba errado yo en lo que me acordaba lo quería verificar primero ¿saben quién? ¿está de cumpleaños hoy día? bien amplia la pregunta pero Mundo Wander importantísimo del Mundo Wander ídolo mío y de Danilo también debería ser ídolo Joel Joel Antonio Soto Torres así que hoy día cuando veía a Amilibia pegándole ese tiro con el cartón a la izquierda y con el diario son incomparables y me acordaba por ejemplo cuando Joel te quedaba ¿qué hacía Joel? le reventaba el arco le reventaba el arco se lo reventó a Coquimbo me acuerdo cuando quedaba en esa zona corre costadito a la derecha zambombazo arriba y listo el arquero no alcanzaba ni a verla así que aprovecho de decirle un muy feliz cumpleaños por parte mía por parte del equipo de Verde en Sucia TV a Joel Antonio Soto Torres que acá lo vamos a bancar siempre ídolo de Santiago Wander de Valparaíso yo te decía antes que el fútbol chute que es especial porque en el mejor momento de Wander es el gol Coquimbo y en el mejor momento de Coquimbo es el gol Wander y cuando estábamos listos por todo se lo quitábamos es lo que lo convierte en el deporte más hermoso del mundo lo impredecible que es uno puede preparar muchas cosas pero el fútbol te responde así a veces con cosas ilógicas que te hace pensar que vale la pena todo lo que uno se desgasta en analizarlo etcétera etcétera pero el fútbol es así el fútbol es así por momento ilógico por momento tiene esta cosa que no siempre gana el mejor esa es la verdad que ha agrado que ha agrado escuchar a los chicos de TNT hacer un tan buen análisis del partido comparando de repente cuando tocan estos cracks de primera que comentan los partidos a la pura escasa pescado pero aquí los muchachos claritos en el análisis en cómo se estaba jugando el partido quién había sido mejor después incluso las figuras de la cancha aquí no dijimos figuras todo esto que yo tuve que cortar la transmisión Popín Castro Popín segundo luna segundo luna oye Danilo tú estabas hablando de tu tocayo ¿cierto? ¿cómo? ¿Danilo Díaz? sí es que estamos hablando de un periodista de de tomo y lomo Danilo Díaz o sea en vista de tu comentario de decir oye acertados los comentarios estamos hablando de un periodista de de aquí arriba eso sí el relator sí el relator eso sí no sé si era el hermano chico o el trovador el mismo son sonetes loco Esteban Álvarez nunca puede ovacionar de manera absoluta un hecho o sea el periodista pero el otro siempre tiene que no no si no es mala onda pero a estos relatores que se les da la oportunidad en TNT esto es un comentario del margen y entre paréntesis absolutamente si no quiero ahondar en eso pero búscate un estilo propio si era escuchar al trovador del gol el compadre prácticamente ahí está de repente cuando se te van a los argentinos yo por lo menos yo por lo menos tengo el gol de San 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 por lo menos por lo menos la greguia tú soy solo de la greguia y punto falta un estilo el del San 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 ni siquiera o sea lo hice yo es mío pero no fui yo el que me di cuenta que lo tenía que usar lo usé lo había usado en dos partidos y fue un gran relator hoy día reconocido relator del fútbol chileno y sudamericano que me dijo eso repítelo siempre me dijo no uno o dos siempre me dijo siempre que hago un gol wonder tú haces el San 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 lo que hiciste en este partido siempre y el que me dijo eso fue el pato barrera así que en buena hay que reconocérselo fue él el que yo lo había hecho porque me salió en un partido y en realidad me salió porque a mí tenía la gente abajo entonces combiné eso a la gente gritando y combiné ¿cuándo va a tener al Grillo sueco? Grillo lo vengo invitando ya no me acuerdo me dice que quiere venir pero el problema es que siempre pasa algo o sea que tiene partido que tiene transmisión ¿cachai? 400 partidos por ti desde semana el Grillo entre la radio la tele no y me dijo una vez que hasta por temas como contractuales realmente como que lo retaban cuando cuando iba como a otro lado que no se llama la onda el pato que no se llama la onda no si él no si él me dice me dice hermano tengo muchas ganas de ir que sería bueno pero si una vez le dije mira qué posibilidad habría hoy día me dijo mira no sé hoy día salgo a las 10 de la mañana después de eso tengo programa a las 2 de la tarde después tengo una previa a las 3 de la tarde después a las 5 tengo esta cuestión después tengo grabación a esta hora después a la noche tengo que llegar a hacer el partido después me tengo que llegar al postpartido pero después más o menos como a las 2 45 de la mañana estaría desocupado más ocupado que el pato claro se hace complicado pero no es que él no quiera netamente un tema de horario la gente que sigue dando sus formaciones Esteban Ormeño Vázquez dice 4, 2, 3, 1 Miranda Alvarado González García Herrera Pereira Villarroel Cepeda Castillo Chuls Castro ese sería el equipo de Esteban Ormeño dejando como referencia en este caso a Copín Castro Artur Fuentes ¿qué opinan ustedes de los extranjeros? ¿cuántos se van? en cuanto a las posiciones del campo ¿dónde creen? y qué nombre le gustaría para cubrir esas posiciones en cuanto al esquema táctico creo que un 4 de 3 y aprovechar la velocidad de Cepeda y Popín Castro para que lo que resta de este primer semestre y Rescaldani como referente de área es lo que un poco la idea que más plasmaba por ejemplo acá Esteban Álvarez hoy lo que me acaba de responder el patrón no patrón descarriado eh tengo que leer whatsapp en los programas no tengo que leer whatsapp en los programas eh Alfredo Anco Bajardo nos decía Danilo Díaz un crack Alfredo Anco Bajardo presidente del círculo de periodistas Nicolás Roja Castillo no por un puro partido aún no me subiré a la popineta si se manda un partidazo en Play Anche y ganamos ahí sí que sí todavía no está convencido Nicolás ahí con el Popín Castro Manuel Serrano Sely sueco con este equipo quiere ganar la Champions este equipo es limitado faltan 3 a 4 refuerzos con urgencia no hay jerarquía lamentablemente no no quiero ganar la Champions quiero competir en la B del fútbol chileno eso creo que con este equipo puedo competir en la B del fútbol chileno la Champions no Robby ¿saben cómo salieron las inferiores? no esa es la verdad esa es la verdad estamos recién metiéndonos con lo que fue esto pero tenemos como lo insisto mañana guandereñando el lunes voy a tener también como un tipo como de sueco news sueco noticias como las últimas cosas que han pasado en el mundo guandere justamente después de este fin de semana y el miércoles tenemos problemas así que vamos a tener en esa ocasión oportunidad para hablar del fútbol joven lo que está pasando con el fútbol femenino y todo lo que está pasando en el acontecer deportivo institucional del decano del fútbol chileno Nicolás Rojas Castillo no quiero ser pesimista pero si hay que tomar solo cuando gana Wander Danilo no podría haber tomado desde octubre del año pasado envuélvalo para regalo no 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 Nicolás eso es tomar en honor a Wander porque se puede tomar por otras razones es por otras razones el hecho es que tomas igual we por eso te digo pero no por honor a Wander cuando fue la última la última cura por Wander claro tal como dijo Nicolás cuando ganamos el clásico y después que se reconoce más alcohólico que Wanderino más alcohólico que Wanderino no si no hay relación una cosa con la otra uno carretería lo pasa bien prefieres tomar por cualquier motivo pero no por Wander no 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 lo que voy es que si tú decís oye voy a tomar porque voy a celebrar voy a celebrar algo no voy a tomar para pasar las penas no eso eso mola no eso de tomar para pasar las penas y dejarla grande después no 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 si se toma para alegría para pasarlo bien para disfrutar y en honor a Wander desde el clásico pues si yo el tiempo que vivía en China a mí me decían siempre que que después del partido uno iba al Roma y afuera a festejar el triunfo a pasar las penas de la derrota o a comentar el empate pero al Roma eso me enseñaron a mí eso me enseñaron a mí en Chile a lo mejor ya se fue el Soco de nuevo se desconectó quiere ponernos a prueba a ver cómo seguimos con el programa y yo concuerdo con el amigo que dijo ahí Soco con este equipo querés ganar la Champions te faltan 3-4 refuerzos Soco si o si te faltan los refuerzos ¿cómo pasamos del Roma a ganar la Champions me fui dos segundos y pasamos del Roma a ganar la Champions hay que aprovechar hay que aprovechar de ganar el palo en un momento ya muchachos quiero que me den sensaciones generales de lo que de lo que les deja este partido lo que lo que les deja de cara a lo que se viene para Santiago Bonder de Valparaíso ¿puede sacar algo limpio nuevo técnico después de ver este partido en diferencia con los partidos que habíamos jugado hasta ahora hay cosas nuevas ¿cuáles son las diferencias? quiero partir por Esteban Álvarez no lo mío va a ser muy corto muy sencillo se intentó jugar algo se intentó jugar algo en base al contexto hoy día en una cancha no ideal en un contexto climático tampoco yo creo que se intentó jugar algo y eso se lo rescato al equipo independiente de todas las falencias que tenemos no íbamos a cambiar de la noche a la mañana porque se fue Garcet ni mucho menos pero pero sí yo creo que la mayoría debe tener una sensación más tirado a lo dulce que a lo amargo no estoy diciendo que aquí fue maravilloso todo ni mucho menos pero sí en vista de cómo veníamos en estos últimos siete partidos que hemos jugado y que no hemos ganado ninguno por lo menos hay algo en el cual el próximo ET va a poder agarrarse aunque yo creo que el que llegue ya debe estar mirando este equipo ya debe por lo menos conocerlo pero insisto como dijo bien Danilo va a depender mucho de quien llegue si llega Leiva yo creo que puede ser un punch anímico importante para el plantel para que podamos ganarle a Puerto Mono en Valparaíso si llega Vargas yo creo que va a generar más incertidumbre más dudas que certeza porque no lo gachan finalmente van a decir ah ya llegó este ya vamos veamos cómo viene la mano no sabemos de dónde agarrarnos pero con Leiva la predisposición va a ser un poco distinta claro pero con Leiva yo creo que mira quizás los procesos pueden ser cíclicos recordemos cuando se fue Nicolás Córdoba y llegó Miguel Ramírez el equipo repuntó y estamos en una condición muy similar yo creo que peor que aquella oportunidad yo creo que si llega Leiva tengo la esperanza por lo menos de que se marque un repunte principalmente en lo anímico en lo actitudinal y con eso ahí veremos para qué alcanza finalmente Daniela Márquez yo no voy a ser tan corto pero sí varias cositas que tocar primero mis felicitaciones a John Bayare porque en pocos días de trabajo se notó un cambio y un cambio importante sobre todo en los primeros tiempos hasta cuando el físico duró hizo armó un equipo lógico digamos en base a los nombres salvo el tema del lateral derecho que eso lo hemos dicho en todos los tonos y todos los técnicos también que falta como refuerzo entonces la única digamos locura entre comillas fue pasar a San Cueza al lateral derecho porque ya se han probado un montón de jugadores por ese lado pero el resto el resto era lógico García atrás que tuviese su oportunidad cubrido de jugar en el lateral izquierdo ya que Cepeda no estaba que el especialista en el puesto cierto que Pereira tenía que volver al lado Martín que independiente del bajo nivel de Arce era lógico que en algún momento Arce y Castillo jugaran juntos que arriba jugara Popín porque venía jugando bien y Vascaldani o sea era un equipo más o menos lógico y obvio no fue ninguna locura el equipo y creo que independiente del resultado y quizás que bajamos un poco en el segundo tiempo el primer tiempo mostrado por Wander fue de lo mejor que se ha mostrado en el campeonato y por harto y con diferencia y vaya por eso mis felicitaciones al cuerpo técnico que con toda esta presión con todo lo que pasó lograron sacarle un buen rendimiento al equipo que si se hubiese trasultado en un par de goles quizás nos habríamos podido traer los tres puntos al paraíso ahora también tengo que ser honesto el segundo tiempo fue de ellos y así como también en su momento el primer tiempo lo podríamos haber ganado en el segundo tiempo podríamos haber perdido entonces creo que a la postre el empate es justo es por lo que se dio el tema en la cancha y bueno esperar a que las decisiones tal como lo hablamos en los programas anteriores del técnico que vayan a traer vayan de la línea con un estilo que a Wander lo identifica que es un estilo de presión de intensidad de correr de meter y creo que por esa línea concuerdo que el flaco Leiva puede ser una buena alternativa para Wander y sí o sí métanse la mano por si le traigan un par de jugadores o sea escuchaba adelante justo tuve que salir por el tema de Arce hoy día yo la pregunta que haría es el hecho de que salga un jugador te da la posibilidad de traer otro si en ese escenario son solamente tres incorporaciones y el hecho que no se te vaya ninguno no pueda sumar yo lo dejo si tú puedes reemplazarlo yo lo saco así de simple hoy día no nos sobra nada pero si lo reemplazas lo reemplazas por la misma posición o lo reemplazas por otra zona lo que pasa es que si sumamos cuatro respuerzos mira yo tengo claro que el primero es un defensa central el segundo es un lateral derecho y el tercero es un digamos un extremo un segundo estamos igual solamente que yo invierto la prioridad del central con el lateral derecho pero estamos igual en 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 claro un segundo apunta ahora si tienes un cuarto respuerzo ante la salida de Arce si yo buscaría porque creo que Castillo para el solo para todo el resto del campeonato creo que nos quedamos cortos porque tal como en algún momento yo te escuché que hablaste del tema de la conformación de un plantel porque de repente podemos tener 11 nombres buenos y quizás un 12 o un incluso algún 13 o alguna alternativa pero siento que en la banca estamos muy pobres muy muy pobres entonces especialmente arriba entonces cuando hay que darle la vuelta a un partido y tienes que mirar para atrás y tener una alternativa real hoy día no la tenemos o sea un gallo un gallo de peso de saber que este gallo te puede dar vuelta al partido entonces si pudieran ser los cuatro obviamente traería reforzaría el tema de si sale Arce traer a alguien que pueda cumplir unas funciones similares o otro delantero perfecto ahí está la opinión entonces las palabras de Danilo Márquez en este programa de Verde Socia TV pospartido que está cerca de las 1 hora y 40 minutos le quiero agradecer a toda la gente que ha seguido la transmisión de Verde Socia TV hoy les pido como siempre muchachos dejen el botón me gusta nos ayudan muchísimo con eso con compartir la transmisión que llega a más gente de esa manera este programa va a ser siempre más entretenido voy a leer los últimos comentarios y vamos a ir cerrando esta jornada no sin antes recordarle que estamos en Facebook en Twitch y YouTube vayan para allá suscríbanse absolutamente gratis si pueden activar también las notificaciones porque así le aparece exactamente cuando vayamos a ir al aire cuando programemos una transmisión le va a aparecer la notificación etcétera etcétera para que sea todo más simple recordarle que el tema de las transmisiones por Discord se va a hacer una forma mucho más continua de ver en adelante hoy día se hizo más adelante vamos a avisar y vamos a hacer un poco avisar la manera en la que vamos a seleccionar a la gente para que no se nos llene la sala para que nadie se quede sin ver el partido y mañana recuerdenlo no se lo pueden perder a las 20 horas día domingo mañana va a estar Sebastián Núñez en Verde Suecia TV vamos a estar con el director técnico para comentar todo lo que ha sido su vida dentro del fútbol su vida cómo se hizo Wanderino cómo ha sido dirigida en Bolivia cómo fue cuando fue afuera a ver a Pep Guardiola a ver Iso o sea tenemos una cantidad enorme de información para el programa de mañana que va a estar absolutamente imperdible o no Esteban Álvarez supongo supongo el Seban Núñez que es pelado como usted que más encima le invitó el look si usted usted reconozca usted tiene ese look en honor a Sebastián Núñez reconozcalo no 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 puedo reconocerlo no puedo reconocerlo coincidimos coincidimos sí pero sí mañana invitamos a todos porque el programa Wander busca técnico Wander busca técnico y usted se hace el look de Sebastián Núñez no no es como peineto no para nada no no viejo no viejo no no mira si nos hubieran cobrado el gol con Ranger yo creo que otra cosa sería otra cosa sería muy distinta tendría otro look claro estaríamos con Magallanes que hoy día ganó 4-0 mirando para atrás si nosotros estuviéramos en Ucrania yo no estaría comentando el look de Esteban Álvarez ¿cierto? si estuviéramos en Ucrania yo no estaría comentando su look claro esas cosas no pasan ahí a ver ¿qué más tenemos? Nicolás Roca Castillo nos dice sobre el tema de prescindir del 9 de área le dice depende mucho del planteamiento del entrenador porque si vamos a sacar a Rescaldani pero nos vamos a saltar el mediocampo puro pelotazo como hacía Garcés no tiene ningún sentido justamente si partimos por el hecho que digo sacar el 9 para poner una más al medio es para ganar en y si te hablo de un mediocampo con Retamal Chuls Plaza Castillo por poner ejemplo estaba hablando de tipos que lo que más su característica principal no es justamente el ir a pegar meter no son tipos que son buenos con la pelota que tocan bien el balón que lo administran bien que se asocian bien entonces la cosa puede ser un poco más fluida obviamente el trabajo del técnico el planteamiento la idea que le quiere inculcar es lo prioritario es lo primero después nosotros acá jugamos un poquitito al fútbol fantasía lo que nos gustaría por las características de los jugadores y nos vamos entreteniendo con eso pero claramente lo prioritario es la idea el estilo que quiere inculcar el técnico que quiere desarrollar el entrenador eso obviamente que es lo primero que es lo principal lo fundamental Alfredo Banco Bajardo este equipo lo entrenó en la semana Valladares porque anteriormente se indicaba Sorache como el encargado de dirigir quizás ni siquiera tuvo el poco tiempo que creemos como una incógnita en Wonders José C. Díaz y un goleador ¿cuándo? porque los que hay no le apuntan ni al arco británico porque ahí yo creo que no hay que ser muy injusto tampoco porque tampoco es un tema que nosotros veamos a rescaldar y perderse goles tras partido tras partido o sea que le den tres pases que se pierda tres goles por partido yo no lo veo así tampoco que no es un tipo habilidoso con la capacidad de bajar tomar el balón sacarse a dos de encima y generarse una él solo también es cierto no tiene esa capacidad pero tampoco lo hemos visto perderse goles bajo el arco fallar mano a mano no el equipo tampoco ha generado mucho eso también hay que considerarlo un poco en la balanza yo más que un un jugador que esté en zona de definición para hacerme los goles más extraño un tipo que me genere oportunidades esa es mi sensación al menos o sea para ejemplificarle yo en la previa traería más a un Reiner Castro que a un Pájaro Gutiérrez ¿me explico? sería más prioritario para mí un tipo que me genere ocasiones que me genere desequilibrio a uno que esté en zona de definición si tengo que elegir porque obviamente muchachos recordemos nos podemos llegar y traer seis refuerzos estamos hablando que si se va el Dani un central es prioritario que estamos hablando que no tenemos lateral derecho lo que les digo que necesitamos un hombre por fuera entonces lo que insisto prioridades prioridades pero antes que todo esto el técnico antes que todo esto el técnico trata del día que está cortando el pasto en la casa porque juega 20 minutos en el segundo tiempo y estamos me cobran dos palos mensuales eso le pagaban en Calera imagínate ahí te digo algo si yo una vez dije y esto es aquí soy absolutamente inconsecuente porque yo siempre defiendo el tema del proyecto de club etcétera etcétera pero si voy a tener la posibilidad de ver 90 minutos en un campeonato entero a Valdivia con la polera de Wander lo firmo lo firmo ver a Valdivia un par de partidos ver que meta un par de pases firmo eso he visto a tanta otra cosa pasar por Wander sin dejar nada que me como me como lesiones de Valdivia me como contractura desgarro que no pueda jugar todo un partido me trago todo eso pero así que cuando cuando entre en algún momento algo va algo va a crear algo va a salir algo me va a sorprender algo me va a divertir ver mucho más de lo que en su previa me podía llegar a ilusionar pensar en un Vallejo y esta tracalada de jugadores que han llegado a Vandre Campo Toro Sandoval Villalobos Rebolledo y que todos estos que llegaron que cobraron y que se fueron y que nadie nunca se enteró porque estuvieron acá prefiero la leí ayer una nota que el último baile del Mago Valdivia leí ayer una nota por ejemplo que Marco González tuvo que colgar los zapatos porque no tuvo ningún ofrecimiento y chuta que le hubiese dicho bien al Dani González tener un tipo como Marco González al lado hay que ver también a lo mejor físicamente ya no no sé pero en un central el tema físico se nota un poquitito más que en un en un día Valdivia puede por momentos descansar en el partido más si tenía otros cabros jóvenes al que te las van a conocer detrás cuyo por lo menos físicamente en cuanto a lesiones nunca tuvo lesiones graves luego del aire pero claro como tú decís en ese momento era un muy buen jugador José Seadier lo que decía del goleador bueno eso muchachos no tengo nada más que decirle simplemente agradecerle a todos por su sintonía agradecerles por el aguante muchas gracias Danilo muchas gracias Esteban Álvarez recuerde mañana 20 horas Wanderineando en Verde Suecia TV Wanderineando con Sebastián Núñez en el segundo capítulo este programa está en YouTube está en Facebook está en Twitch todas las plataformas que tienen acá abajo Verde Suecia TV en todas para que puedan seguir este programa en cualquier momento del día mañana cuando a ustedes se les den la gana como les digo siempre Taxo Miquel Feralt muchas gracias por todo y si es sin esta programa nos vemos en el siguiente programa aguante la verdad